Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevo consultorio que les estamos ofreciendo desde aquí, desde la voz de Asturias, programa DICA a través del TETIC. Hasta ahora en estos consultorios, en los de las últimas semanas, les habíamos hablado de SEO, de ese posicionamiento de SEO desde una perspectiva de aquellas acciones que podemos realizar dentro de nuestra página, pero en ese algoritmo que utiliza Google para mostrar sus resultados, incluyen también otros factores externos. Vamos a hablarles de técnicas denominadas SEO o Page. Y a quién hemos emplazado nuevamente para que nos acompañen en este consultorio. La conocen todos ustedes, Alba Arreruelas, asesora de este programa de digitalización del comercio asturiano DICA. Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Cuéntanos hoy, ¿eh? Vamos a seguir avanzando en este asunto, en esta estrategia que nos vienes presentando en estas últimas semanas. Y quiero preguntarte, ¿cómo influyen esos enlaces los que dirigen a nuestra página, en ese posicionamiento final? Uno de los factores que tiene en cuenta Google, bueno, siempre estamos hablando de Google, ya sabéis, al final es el rey. Uno de los factores que tiene en cuenta Google, ¿no?, a la hora de ordenar los resultados que ofrece es el PageRank. El PageRank, para que todos nos entendamos, es una nota, una valoración que le pone el buscador a las páginas web teniendo en cuenta, pues, el número de visitas, la calidad de los contenidos que ofrece y también la cantidad y calidad de enlaces que apuntan hacia esa página web, ¿no? Y es precisamente en ese último punto, pues, donde entran en juego las técnicas de ese off-page de las que nos hablabas, María. Algunas acciones que llevan a conseguir enlaces que apunten hacia nuestro sitio, pues, pueden ser, por ejemplo, crear un blog, pero crear un blog de calidad que actualicemos con cierta regularidad, ¿vale? Se trata de escribir textos, por supuesto, propios, nada de copiar por ahí textos de otras personas, que está mal, que aporten un valor añadido, ¿no? Un comercio que ponga en marcha un blog, pues, debería plantearse actualizarlo al menos, y es muy al menos, es muy, muy al menos una vez al mes. Muy al menos. Otra cosa que podemos hacer para fomentar, conseguir enlaces que apunten hacia nuestro sitio web, pues, es utilizar agregadores de contenidos, ¿no? Algunos muy famosos, pues, pueden ser Reddit o uno que se llama Meneame, y son plataformas que nos pueden servir para distribuir nuestros artículos, para darles más visibilidad y prestigio, y, bueno, conseguir poco a poco enlaces, ¿no? Si vamos publicando ahí nuestros contenidos, pues, bueno, puede ser que más gente los vea. Bueno, entonces, estos son los dos consejos, así, de momento, para ir calentando motores, que os podemos dar del SEO of Page. Tú nos has enseñado, anteriores consultorios, la importancia de escoger bien nuestra presencia en redes sociales, analizar también todo esto. Si así lo decidimos, si usamos las redes sociales, la que sea, ¿se podría considerar este SEO of Page? Sí, efectivamente, tener redes sociales, generar una comunidad dentro de una red social, pues, se considera SEO of Page, ¿no? Esto puede ayudarnos a que nuestros contenidos se compartan, lleguen a más personas, y, bueno, tenemos el potencial de que nuestros contenidos se hagan virales. Eso sí, como siempre decimos, es muy importante usar las redes a partir de una estrategia, buscando siempre la participación activa de las personas que componen nuestra comunidad, sin que lo convirtamos en un canal de spam, donde la publicidad sea constante y aturullante, y ya que esto, pues, puede ser penalizado por Google, ¿no? Si tenemos eso en cuenta y usamos las redes con sentidinho, por supuesto que es un buen factor of Page para mejorar nuestro SEO. El SEO of Page, ¿eh? Estamos aprendiendo y contigo a este respecto. ¿Hay alguna técnica que sea negativa, que debemos estar también alerta o no? Bueno, hace unos años, cuando empezábamos a pensar en SEO, cuando empezábamos a, cuando empezaba a asistir el SEO, realmente, pues, se llevaban a cabo, había una serie de técnicas que se denominaban Blood Hat, que es sombrero negro en inglés, que, bueno, englobaban aquellas prácticas que hacían que una web subiese en el posicionamiento, mejorase su posicionamiento, pero no eran del todo lícitas, ¿no? Esto, bueno, puede ser, por ejemplo, granjas de enlaces, comprar enlaces, generar spam, todo esto, Google lo está penalizando cada vez más y con los posteriores cambios del algoritmo, lo que tratas de penalizar esas cosas y de que no se hagan. Y, de hecho, ahora, yo creo que te pillan más y es peor el remedio que la enfermedad, si haces esta serie de cosas, ¿no? La forma correcta de conseguir enlaces, lo que Google premia y lo que debemos hacer, al final, es generar relaciones, relaciones con administradores de las páginas que nos interesen, ¿no? Tener una interacción con personas, hablar con esas personas, establecer un intercambio de posts, de información que favorezca ambas partes y, de esa manera, conseguir que enlacen hacia nuestro sitio, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, pues podría ser lo que estamos haciendo hoy. Nosotros hablamos con la Boda Asturias y decimos, oye, os vamos a ofrecer un contenido que consideramos que es útil, que es interesante, que le puede interesar a vuestros lectores y, de esta manera, vosotros, la Boda Asturias, vais a hablar sobre Edica, vais a poner un enlace a nuestra página web. Esa es la manera correcta de realizar interacciones, de realizar conexiones humanas, que al final es la clave de todo, y mejorar nuestro SEO off-page en este caso. ¿Cómo nos lo resumirías? Porque es cierto que en algunos consultorios hablamos de cuestiones más cercanas, más próximas, ¿no? Para los lectores, para los seguidores, para los comerciantes de Asturias. Esto, bueno, pues puede ser bastante novedoso para muchos de ellos. Resúmenos las claves de este SEO off-page. Pues, en realidad, el SEO off-page se basa en la creación de contenido que aporte un valor añadido para las personas, ¿no? De esta manera, pues generamos un interés. Si publicamos cosas interesantes, si publicamos consejos, si publicamos cosas que resuelven los problemas de otras personas con nuestros productos o con nuestro saber hacer, nuestro know-how, nuestra experiencia de comercio, etcétera, lo que hacemos es, les aportamos un valor añadido y es más probable que esas personas, cuando ellos, bueno, tienen una página web, tienen autoridad, pues entonces compartan nuestro enlace y nos favorezcan, ¿no? Al final lo que se trata es de generar contenidos que tengan un valor añadido, que sean interesantes, útiles y eso es lo que se centra al final el SEO off-page. Entonces, se supone, por eso decimos siempre que el SEO lleva tiempo, que a medida que vayamos publicando cosas más interesantes, más gente compartirá nuestro contenido y llegaremos a más personas, ¿no? Entonces, esa gente puede tener ellos mismos sus páginas web buena calificación en Google y hacer que un poquito de esa calificación buena se nos pegue, nos afecte un poquito a nosotros y entonces mejorar nuestro SEO, ¿no? También esto es una estrategia que nos ayuda a conformarnos como expertos o expertas en nuestro sector. Al final estamos generando un contenido útil, provechoso, entretenido y eso al final, yo qué sé, si eres una tienda de moda y te posicionas como experto a la hora de vestir a tus invitadas de boda, eso te va a generar ventas, porque al final tú tienes un prestigio y eso también es importante, es una parte más de nuestra identidad digital, ¿no? El prestigio que podemos generar y para ello pues también influye esto. Bueno, pues voy a hacer mías tus palabras, ¿eh? Yo creo que es de interés este contenido, de interés para todos los que nos siguen, también como no para los comerciantes, para los emprendedores y en definitiva aprendemos con ella, con Alba Reruela, hoy sobre esas técnicas denominadas así SEO on page, ya la conocen, es asesora de este programa de digitalización integral del comercio de Asturias. Gracias como siempre, Alba. Gracias a ti, María. Muchas gracias. 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 Gracias.